Spam aquí de gratis Y empiezan esto ya Empiezan esto ya Vamos a empezar la partida, un poco de pistolitas Empiezan a intercambiarse, tranquilo para cargar a Arsene Si, es que el Joker en doble se carga mas rapido la Arsene creo Entonces está muy roto Por otro lado, mira, mira, mira Como están encerrando ahí un poco a Yag Por su parte, Trekked viendo como actuar Bastante porcentaje ya en Nice y en Trekked Ojito que sale Arsene, momento del atraco, en verdad, mira Uff, ahora con el Arsene esto Free parry El Arsene hace un porcentaje, ojo, ojo Madre mía que atraco Lo mata nada, lo mata un super poco porcentaje Lo llevan en el borde Es que mientras David esté con el Arsene, es una locura literal Nice está bastante low también Ojo, como suben esos porcentajes Ventaja ahora para el equipo Yagena de morir Ventaja para Nice, ojo Ojo, se llevan a Nice Se llevan a Nice con el no te olvide Y un... Acabado Si, Trekked que mata a su compañero con un API un poco desafortunado Pero bueno, cosas que pasan Ventaja ahora para David y Nice Durastock cada uno y bastante porcentaje en Trekked Veamos como sigue esto Efectible encima de Trekked Uff, la roca Veamos como se va a morir de Nice Vola encima de... David por ahora se mantiene Vida con las tres vidas 131 de porcentaje Y vuelve a salir Arsene Y vuelve a Arsene Cuidado, esto es bastante peligroso Ojo, ojo, ojo Ahí, hay que hacer muchas cosas Pero le quitan la vida a David Vola el Trekked otra vez Última vida de Trekked ya, eh Nice creo que también tiene dos El equipo de Yaghi Trekked bastante tocado Y a ver como sigue Cuidado, porque Jack también está bastante tocado DT David se mantiene bastante bien Sí, Nice está bien, sí Veis que a veces está buscando la kill Ahí, ahora está encima de Trekked No le está dejando cargar el martillo Por otro lado Nice está contra Jack en la esquina Es que el joker a de los seca, eh Ojito Nice que logra, veo, lo manda para afuera El Trekked en su última stock Y vuelve a ser en peligro Peligro right now Está tanqueando también bastante Oh, Nice muere Y está tanqueando mucho Jack ahora, eh Sí, sí, Jack 133 de porcentaje Cuidado, cuidado Sí Y no se lo lleva todavía con ese fitil Buen tier Aunque creo que no lo ha matado Trekked se ha muerto Y parece que se lo va a dejar a Jack Le quita la vida, le quita la vida, eh 150 Y Yaghi, está un respiro de morir Y Sene Y Sene Y Sene Dos contra uno, Trekked contra el mundo Muy difícil la verdad para Trekked Además tiene David con dos oídas Y... Y Sene casi cargado ya Sí, sí, sí Ojito que se está centrando en matar a Nice Las pistolitas, intentando equipar ahí Tratar de igualarlo Cargar Para cargar a Arsene Para cargar a Arsene, o sea, se complica bastante la partida Se lo van a pasar ahí Es lo que dice Jero El nombre del equipo de Nice y David es una canción de Pink Floyd No sabía la verdad Yo tampoco, pero bueno, dato curioso es que nos llevamos aquí todos Ojito se lleva a Nice Te puede sacar la vida si quiere Y lo va a hacer Cuidado porque... Como mata a David Sí, parecía imposible pero ahora no está tan difícil Y lo ha hecho, cuidado Cuidado porque Trekked podría buscar la remontada Es que no se tiene que poner nerviosa Es que no se tiene que poner nerviosa 101 de porcentaje Con un 9% Aquí tenemos como Trekked con Diddy Que pueda atracar con un... con el martillo Yo creo que la Trekked va a jugar bastante a... Un poco... Va a campear con los gordos y a ver Sí, sí Sonata más calmado, ¿eh? Ahora que... Cuidado, peligro Downer no conectado No sé cómo va a acabar esto ¿Puedo matar? Es que no estoy seguro cómo mata Kirby, la verdad Se le está atracantando un poquito la stock Ojo 24% encima de Nice Ojo Con la recovery No se lo lleva Ah, no No iba a entrar No iba a entrar Le sigue subiendo el porcentaje Trekked ha quedado un 149% Cuidado porque esto es un momento para la... ¡Ojo! ¡Excelerante! ¡Rolling! Y tu EPS más Trekked que salta A ver, pensaba que tenía posibilidades Y al final no se lo lleva Primer game Para... We should work here We should work here We should work here Vamos a ver que banean ahora Eh... Vamos a ver que banean Que estaréis banean Banean ahora el equipo de Nice y David 1-0 en el marcador Y a ver como... Para que se le canta este... Este set Que es Mr. Five, ¿no? Uh-huh Ok Se lo puede llevar cualquiera Y... ¿Sabes que está en... En las finals En las finals En las finals La verdad es que no es un idea Pero creo que lo podemos mirar aquí A ver... Eh... Espérate Espérate Porque esto no es el de... No quiero tocar mucho aquí A ver... Eh... Bueno, vamos a ver... En llave squad, donde pones squad strike, ¿no? O sea, que este es el de squad Si clicas ahí no te aparecerá la otra igual No, en el donde pones squad strike A ver... Claro, a ver... Sí que sale, sí que sale Vamos a ver... A ver quién está Rávidamente mientras escogen canción... Canción, ojo de... Ojo Lunai Que por cierto... White Defender Se van a ir otra vez al destino final Sí, sí Sí, sí Sí, bueno, al destino final Ok El Grand Final... El Grand Final que tenemos que llevar RP y Shampi Esperando... Esperando los Spiders Heladeros Que es el equipo formado por Rakda y Chis Si no me equivoco ahora Uh-huh Y... bueno... Veamos cómo continúa esto Un poquito que va a empezar esto... No ha habido ningún cambio en los personajes No, no ha habido ningún cambio en los personajes No, no ha habido ningún cambio en los personajes, sin igual Y... eso... Veamos cómo sigue Comienza el... Don Dozo Ahora tranquilo... Un poco de intercambio de goles entre amigos Que siempre viene bien Ojo Joker supongo que va a intentar... Es que el Downby de Joker es muy bueno para cargar el arsén Súper rápido en dobles Entonces... Es porque intentará buscar algo Es bastante agresivo, ¿no? En este comienzo Sí, sí Es bastante agresivo En vez de estar campeando Los dos... Tal... Sin irse recibiendo un poco de castigo por parte de Jack Bastante bien la partida de momento El Neutraler Bastante porcentaje ahora encima de Jack Cuál porcentaje tiene Bastante bien la partida Para el equipo azul ¡Uf! Muchísimas gracias Saca arsén Te complica para el equipo Sí, sí, sí Ahora... El arsén... Cuidado El arsén... Cualquier ataque puede ser un atraco Mucho pique y fire por parte de Jack Aparte hay que ver... ¡Ojo! ¡Uy! Se le lleva con ese backer Se lleva la vida de Kirby Busca el backer de ahí for stage Si no, no es capaz de encontrar allá A Jack fuera de off stage Y... Bastante desventaja ahora para el equipo de David Menudo intercambio de golpes Que hace que Neath Encima va un montón de porcentaje en un segundo Buscando el to frame ahí con el down tilt ¡Uy! Y... Lleva otro point También, sí Pero bueno, Nisky se queda con una sola vida Lo que es bastante favorable para... Para David y Nis Por ahora Trecker se mantiene con las tres Al igual que David Jack por ahora el porcentaje bastante bien Para estar en la segunda vida Sí Y Trecker y David tanqueando stocks Todavía Están centrándose bastante ahí El down beat se lleva las... Justo las stocks de David Por ahí la mufa del caster Y mucho porcentaje encima de Trecker Pero bueno, que sigue tanqueando las stocks Eso es muy importante, la verdad Me parece bastante encantada para el equipo de Jack y Trecker De momento Ojo, que se traga David ahí Sí En algunas interacciones yo de verdad que no las entiendo Sí, es que en dobles pasan cosas muy locas, la verdad Ojo, que lo grabea ¡Oh! Era muy hype eso Ha quedado muy bonito, pero... No va a ser Oh, pero mata muy pronto a Jack ahora Aunque está tanqueando mucho las stocks Trecker sigue en su primera stock Y muere Nis Le quita la vida Sí, le coge la vida a una stock cada uno Dos para Trecker No es imposible, pero bueno, se te hacía bastante desfavorable ahora para... Jack aún tiene una por completo 25% está bastante bien Nis 24 Conteja para el equipo rojo La verdad Creo que con Arsien que es súper peligroso Pero justo se le va Poquito intercambio de golpe entre los cuatro Gravean a David Se los dio ahora Cuatro Uff Muy difícil, ¿eh? Bastante porcentaje en Joker Y ahora me quedan dos sillas a Trecker Bastante mal tendrían que hacerlo ahora mismo los del equipo rojo Sí Para... para perder esto, ¿eh? Pero nunca se sabe Igual lo estamos agafando en directo Sí, justo Pero sí, tiene que remar mucho ahora Ojito Nis en el gol de contra Trecker David no se muere Muere Nis Pero bueno... Oye, ese fastfall Que hace que se suicide 1 a 1 en el marcador Cuantos fastballs me habrán matado así Hoy han salido varios, la verdad Sí Off stream, pero... Pues 1 a 1 1 a 1 Y... sí Lo que al final dije yo Que esto iba a estar bastante bien Como todos controlan bastante bien a sus personajes Pues... Lo que iba a... Nada, unos combates de calidad Aparte Jag y... Y Trecker se sincronizan bastante bien Sí, sí Bastante bien juntos Sí, la verdad que me fijé Y bueno, a ver... Tiene un combo bastante sólido, ¿eh? Sí, es que el DD de cuidado, ¿eh? El DD en dobles a mí me parece una barbaridad Porque... como que aguanta muchísimo las stocks Y además, como que tiene ataques que son muy grandes Entonces, ¡guau! Es bastante jodido Van ahora a... A Down City, vamos Que no veía Van a Down... Cambian... Tiene igual... Down... Down City, ¿no? Sí, Down City es Y... a ver... 1 a 1 A esta partida 1 a 1 Como recordemos, hemos visto Five El Kirby sale ahí con el martillito Y empieza ya la partida ¿Qué tal? Javnis sobre... El equipo rojo pillando De hecho, Trekkert le acaba de subir un montón El porcentaje con ese... Que falla Down City buscando un combo En East Sale porcentaje ya en Trekkert Y sigue sumando Nerf Ojo, David, que va por Trekkert con todas Sí, sí David justo yendo a por Trekkert Vio que antes se la tragantó ¡Uy! Ese Vaker, madre mía Lo que pega el Vaker de BB ¡Oh, el Arsene que sale! ¡Cuidado! Sale Arsene Trekkert bastante low Como quien diría Buscando la kill ahí Lo bien que le dio la situación Pero que no se lleva las Trekkert De parrea la bola Cambia el objetivo ya Cuidado porque en este escenario... Cuidado porque Nis... Nis está en problemas Ya casi se muere Y se lleva la Trekkert Y se lleva la Trekkert Con la rojita Pero bueno, ahora también rápido ¡Oh! ¡Qué buen limpeo de David! Pero bueno Trekkert tiene muy rápido la situación Y... Ya están bien, sí, sí No, le limpeo con las pistolas, David Sí Ah, le limpeo con las... Sí, le limpeo con las pistolas Vale, vale Y Trekkert puede matar a David Y bueno... Hostia, pues menudo timing, ¿eh? Lo leyó muy bien Trekkert, sí Y bueno, ahora... Bastante even Sí, se pone even De vuelta Un poco más de porcentaje En el equipo de... De David y Nis Pero bueno, no es nada imposible Ojito El 77% en Nis ¡Oh! Ojito Cuidado, esto puede ser mortal Skull counter, David Muy inteligente Pero no... No fue capaz de impactarlo Uy, ese combate en la plataforma Peligroso, ¿eh? Sí, la verdad Nis 97% Los mejores de este escenario son... Asesinas Porque tiene desventaja en el equipo de Nis Pero bueno... Que... Se está recomponiendo ahora David intentando volver al escenario Ni se va para afuera Cargando a Larsen Le mete la bola Me queda poquito para cargar a Larsen Si carga a Larsen en estas Tots Se pueden poner bien, ¿eh? Uy... Mueren todos Se han muerto tres de golpe del tirón Peor De que estonjea En la misma secuencia Y... Última vida Para el equipo Bueno, última vida Para todos, menos para... Para Trecker, sí Que... Ya vemos que el puto de Diego ante las Stokes Vamos, como quiere Ojito Trecker que mantiene el escudo ahí ¡Uh! Esa que se lo lleva Y ahora sí que se pone bastante bien la situación Última vida para todo el mundo No Ojito que sale Arsene ¡Sale Arsene! ¡Sale Arsene! ¡Combate en la plataforma otra vez! Cuidado por las plataformas Pero las plataformas Y Arsene Peligroso Trecker que busca el chiseo ahí Otro pick fire que le sube bastante porcentaje a... Sí Oh, ya puede morir en esta situación ¿Se le da algo de su compañero? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Va a caer en el escudo? Ese fuego amigo Sí Le está afectando a todos, eh Muy close todo Pero Trecker con más vida ¡Uh! ¡Como una jugada! Ojito que... Y uno contra uno ahora ¡Oh! ¡Qué bien le del rol! ¡Qué bien le del rol! Y se lo lleva No hace uno en el marcador Ventaja para... Trecker Cuidadito Se vienen cositas Se vienen cositas, gente Me da miedo Que haber zagatins con Nish Porque Nish Puedo tener info En cualquier momento Ojito a los baneos rápidos Vuelven a... Estaban al sitio Parece que les gustó No puedes poner el rank a ver Que la mayor campeza del rank Ojito Estaban al sitio otra vez Y... Vemos... Cómo va esta partida ahora Un cambio de los personajes A ver cómo acaba Sí Bueno, si es que acaba Sí? Igual no acaba nunca Igual vamos a un 2 a 2 Sí Sí, sí Igual sí Porque... Comienzan agresivos, eh El equipo rojo va un poco hambriento Tienen ganas de matar Sí Uy! Buscando los combos ahí Entre Nish y David David está ahora un poco más... Más calmado Sí Sí Agresivo muy agresivos, eh Tanto bastante even Y con Nish contra Trekked El potísimo de... Uy! Es más Que no se lo lleva todavía Pero puede ser la kill aquí Buscando el guinpeo, David Pero nada Pelea ante personajes de Kirby Ese combate fuera del stage Oh! Muerda buscando el guinpeo Qué pena Un poco greedy ahí Sí Bueno, Nish aún mantiene mucho porcentaje No está tan mal El problema es que ahora David no tiene ahí Larsen Y eso sí que es bastante malo Vamos a ver... Estoy viendo aquí El plan es que ha jugado bastante buenas entre ellos Sí Porque bueno, aunque están perdiendo, pero bueno O sea, no se puede cambiar Un poquito que ya... Quinto... Bueno, está acabando Sí, sí Muere, sí Creo que se ha llevado Trekked ahí Sí, le digo con el gordo Trekked Tiene una ligera ventaja ahora para el equipo de Nish y David No? Sí Una vida de ventaja gracias a Nish Una vida de ventaja gracias a Nish Pero está un 105% Tengo, eh Sería que lleva bastante porcentaje No se muere No se muere, no se muere Nish Buenas Dier Buenas Dier Buenas Dier Aquí sí Ahora sí, acaba muriendo No había nada que le salvase ahí Oh, ese Fsmask Vamos, cuántas familias Se lleva Trekked Última vida para el mismo Inish bastante agresiva también con Trekked, eh Sí, sí La verdad es que sí Le da con unos Fsmaskes y así entre estos equipos está siendo dos marches si nos lo paramos a analizar cuántos piquen fire le ha metido ya y sale arsena ahora peligro para el equipo de jack trekked ojo cuidadito porcentajes peligrosos que pueden darle la vuelta a la partida en cualquier momento es que se come la bola pero no se va a morir los stocks tanto nix como david está bastante bien posicionado y le acaba de bastante bien ahí en el borde última vida para la vida me reclaman aquí y buena combinación se va a hacer que ni se vaya para el equipo rojo realmente con esos porcentajes realmente ya porque en cualquier momento mata cuando ya evitarían que pudiesen revivir esto es que david encuentra un equipo porque ya se le complica bastante la boca que se lleva la última vida de penúltima vida del equipo rojo creo que va a holdear con un 150 de porcentaje y subiendo y se lo come 70 de porcentaje ojo de los homers en sería que fuera dos contra los dos pero bueno mucho porcentaje en los dos en tanto nix como davis vamos que está sacando el flash y sacando el flash pero bueno es que puede remontar esto back throw no mata todavía mucho porcentaje el juguito de recovery que lo vamos del hecho a peligroso ojo no he dicho nada esto se mantiene todo es remontable los combos de que se mata con un victoria para Muchas gracias por estar aquí, Iván, era Iván, ¿verdad? Yago, casi. Bueno.